En esta audiencia solemne, nos reúne un acto republicano de la mayor relevancia y trascendencia para nuestra Nación. Esto es, dar cuenta de haber cumplido cabalmente el Tribunal Calificador de Elecciones, el cometido constitucional que le ha sido asignado de conocer el escrutinio general y de calificar el plebiscito nacional que, por disposición del artículo 130 de nuestra Carta Fundamental, el Presidente de la República convocó y que llevó al electorado a pronunciarse el domingo 25 de octubre pasado. El Tribunal está en condiciones de expresar que, en la cédula relativa al pronunciamiento sobre una nueva Constitución, por la opción apruebo, obtuvo 5.899.683 preferencias equivalentes al 78,31%, y por la opción rechazo se expresaron 1.634.506 electores, lo que constituye el 21,69% de los votos válidamente emitidos. En relación al tipo de órgano que debiera redactar la nueva Constitución, la opción Convención Mixta Constitucional obtuvo 1.492.260 preferencias equivalentes al 20,82%, y por la opción Convención Constitucional se obtuvo 5.673.793 votos, lo que constituye el 79,18% de los sufragios válidamente emitidos.